Bienvenidos al primer día de nuestros próximos 50 años. Bienvenidos a la celebración de este quincuagésimo aniversario de Sernauto, la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Julio del año 1967, cuando se constituyó formalmente Sernauto. 50 años han transcurrido desde entonces y hoy los celebramos todos juntos, pues juntos hemos recorrido este camino. Yo solo voy a decirles que hoy España es lo que es, un país desarrollado que está haciendo frente a la crisis peor de su historia porque ustedes están ahí. Ustedes, las empresas, las empresas de componente de automóvil, las empresas fabricantes de automóviles, un tejido empresarial profundamente innovador y están haciendo posible que esta España hoy sea capaz de hacer frente al desafío de la crisis. Gracias por el trabajo que hacen. Enhorabuena por esos 50 años. Cada pieza es importante, cada pieza suma y forma parte de un todo. Gracias a todos nuestros asociados por su confianza y su compromiso con la asociación. Su trabajo y aportaciones son innudable motor de nuestra institución. Suscríbete. 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 CC por Antarctica Films Argentina